... Muy buenas noches a todos. Todos comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes, 8 de marzo. Antes que nada, saludos a todas las mujeres en este día. Un día que no solo hay que celebrar, en el caso de aquellas que celebran, pero sino más que nada concientizar. Es un día para sensibilizar y en este sentido, en un ratito le vamos a contar algunas de las actividades previstas para esta jornada. Vamos a comenzar nosotros, mientras tanto, con más información que tenemos para compartir con todos ustedes. Información que viene de diferentes ámbitos, pero en este caso particular del local. Porque este jueves a la mañana se realizó una manifestación, una concentración en realidad, en la plaza del avión para visibilizar justamente el reclamo de los prestadores de servicios para las personas con discapacidad y justamente el reclamo también de los derechos para las personas con discapacidad. La situación de los profesionales y de las personas con discapacidad y los que trabajamos en el área se nos está haciendo muy difícil con la inflación, con los honorarios muy precarios y no actualizados a lo que es la inflación. Se nos hace muy difícil sostener. Por eso estamos todos juntos acá tratando de visibilizar nuestra situación, no solo a nivel económico, sino la gran dificultad a nivel de familias para conseguir los tratamientos, la burocratización de todas las familias para conseguir las prestaciones que incluyen para sus hijos. Mira, hoy en día la situación de transporte es crítica. Como bien decían los otros terapeutas, estamos cobrando a 180 días con un valor muy por debajo al valor que tenemos hoy en gastos. Nosotros no estamos dejando a los chicos sin transporte, pero ya no se está pudiendo sostener. Estamos haciendo lo imposible para sostenerlo, porque sin transporte tampoco hay terapias, tampoco hay centros, hay chicos que por ahí comen en los centros, que tienen sus acompañantes que van a la escuela, no se escolarizan si nosotros no los llevamos. Pero ya no se puede sostener, ya es algo insostenible. Damos todo de nosotros, pero necesitamos que por favor se nos dé el aumento que corresponde a los precios que tiene hoy en día, tanto el combustible, el peaje, el mantenimiento de un auto. Estamos en la misma situación todos los transportistas. La verdad que es una situación difícil y crítica, como decía la compañera, donde hay costos para afrontar que la verdad son altísimos y un valor del kilómetro que no se puede sostener. Pero también entendemos la situación de la familia, de los centros, de las escuelas. No queremos dejar a los pacientes sin un servicio, pero se nos hace difícil porque nosotros también vivimos de eso y decimos cómo sostenemos si todos los meses tenemos que pagar. Bueno, se complica. Ahora sí, hablamos de turismo. Sabemos que la temporada pasó, pero por supuesto Villa Carlos Paz es un detino turístico por excelencia durante todo el año. Y en esto vienen trabajando la Cámara de Turismo, en este caso con el gobierno municipal, con quien hoy tuvieron una reunión para diagramar a futuro, con cosas y propuestas que se vienen en adelante para, en definitiva, que tienen como denominador común, seguir incrementando la oferta turística en materia de calidad de servicios también y por supuesto todas las propuestas que se vienen. Era importante esperar que pase la temporada para hacer un análisis y ver lo que tenemos que hacer para adelante por lo que se viene, no en el país, que creemos que van a venir un periodo de crisis y que tenemos que trabajar todos en conjunto. De parte del intendente, del secretario de Turismo, de Mauri, que está de presidente del CAPTUR, vimos la mayor de las predisposiciones. Nos invitó a una mesa de diálogo permanente, que eso es lo más importante, porque a veces estas reuniones quedan en una formalidad política y en la nada misma y dice acá nos tenemos que juntar si es necesario toda la semana, lo que haga falta para trabajar para adelante. Así que muy contentos en líneas generales con la reunión. La verdad que fue una reunión muy interesante. Fue una reunión, digamos, un pleno de la comisión de la Cámara de Turismo acá de Carlos Paz con las autoridades, bueno, el intendente municipal, secretario de Turismo, presidente CAPTUR. Y bueno, la verdad que estamos, digamos, en un proceso de recambio muy fuerte en todo sentido, legislativo, donde la verdad que se están generando muchas cuestiones que están relacionadas a nuestro rubro en particular. Y bueno, la idea era una audiencia que habíamos pedido, que bueno, hoy fuimos recibidos para tratar, digamos, y abordar todo y cada uno de estos temas con sus problemáticas. La verdad que hemos, el intendente con las autoridades han sido muy receptivos de las cosas que hemos planteado, incluso también cuestiones que tienen que ver con la normativa vigente en la municipalidad de Carlos Paz. A ver si podemos introducir algunos cambios. Y bueno, la verdad que, la verdad que hemos salido muy conformes, muy exultantes, quedamos con una agenda para seguir trabajando. Y también empezar a articular todo lo que son misiones comerciales en los distintos puntos, digamos, que tienen conectividad aérea con el aeropuerto internacional Córdoba, que son 8 o 9, de manera de poder empezar a plasmar todo este tema que se viene trabajando ya desde el municipio y también desde la parte privada, de traer turismo internacional acá a Villa Carlos Paz. Muy bien, decíamos al comienzo de esta edición que, bueno, se viene justamente en este Día de la Mujer distintas actividades propuestas aquí desde Villa Carlos Paz. Y vamos a hablar ahora con Elena Ramos, quien pertenece al Colegio Inmobiliario, una de las instituciones, de las seis instituciones que organizan para la tarde de este viernes, bueno, una actividad de visibilización para justamente, de alguna manera, agasajar, pero también concientizar sobre, bueno, la importancia de reconocer a las mujeres sus derechos y demás. Esto se va a realizar a la tarde sobre la costa en la de la ciudad. El Colegio de Psicólogos, el Colegio de Abogados, el Colegio de Martilleros, el Colegio Profesional Inmobiliario, el SADOP y la Cámara de Turismo. La cual, bueno, está conformada por mujeres, que estamos armando un acto por el Día de la Mujer, conmemorando a la mujer, que obviamente son los 365 días del año, pero mañana va a ser un día muy especial. Y, bueno, queremos invitarlos a todos y a todas para que estén mañana en frente del Club de Remo, en la Costanera, a las 18 y 30 horas, en conmemoración del Día de la Mujer, porque vamos a hacer un acto hermoso, muy lindo, con muchas sorpresas. La idea es que sea algo sumamente positivo, que se trate a la mujer desde un lado de, bueno, desde el amor, ¿no? No desde el sufrimiento. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas que queremos poder brindarles mañana y nos encantaría que, por favor, esté toda la ciudad mañana allá, porque es un acto al cual se está realizando con mucho amor y que queremos que todos nos acompañen. No, la idea es que vengan todos, 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 que vengan con sus hijos, que vengan con sus padres, que vengan con los abuelos, que vengan con sus maridos, con sus parejas. Es muy importante dar este mensaje en el cual nos hace que estemos todos en igual manera y en igual situación, ¿no? No que haya un hombre, una mujer, sino que podamos ser pares y que esto es el mensaje que creo que queremos dar. Bien, bueno, repetimos entonces la convocatoria. Sí, en la Costanera, en frente al Club de Remo, mañana a las 18.30, con muchas sorpresas, muchas cosas hermosas, hermosas para vivir mañana, así que los esperamos a todos. Bueno, y vamos a otra propuesta, esta vez para el fin de semana, para el sábado específicamente, se va a realizar aquí en Villa Carlos Paz, precisamente en el Centro Italiano, allí en esas instalaciones, una nueva jornada de canje y coleccionismo. ¿Te gusta canjear figuras, monedas, estampas, o lo que sea? Bueno, ese es el lugar el sábado y hace la invitación, por supuesto, al presidente del Centro de Filatelia y Numismática, Sergio Tonarelli. En el Centro Italiano, que gentilmente nos presta las instalaciones, el Centro Filatélico y Numismático Carlos Paz, va a organizar, ya creo que vamos a la décimo tercero, décimo cuarta dirección de estas jornadas provinciales, aunque ya sea nacionalizado, porque viene gente de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, a compartir. Van a ser desde las 9 hasta las 17 horas, 8 horas de amistad, también de compañerismo, y de intercambio de piezas, de compra, venta, monedas, billetes, de tampillas, tarjetas postales y otros rubros del coleccionismo. Se van a armar 20 mesas en el gimnasio del Centro Italiano y ahí van a compartir un almuerzo. Va a estar presente un stand del Correo Argentino vendiendo estampillas, que también son estampillas, van a vender bloques de estampillas, enteros postales y otros artículos que traen también de Buenos Aires y de Córdoba. Y bueno, estos encuentros, ¿qué hacen? Le dan, hacen el contacto físico, porque las redes, si bien uno puede comprar o vender, pero no hay charla, no podés ver la pieza, no podés estudiarla. Entonces, bueno, estas jornadas de camaradería son muy importantes. Bueno, hace una vez más la invitación para este fin de semana. Es desde las 9 hasta las 17 horas, este sábado, en el Centro Italiano, el ingreso es libre para todo público y el que quiera quedarse a comer también va a haber un almuerzo. Hay que reservar la tarjeta y los esperamos para todo el mundo de Carlos Paz. Bueno, y para hacer todas estas actividades, más allá de que sabemos que esto es en un lugar adentro, con techo, por supuesto, pero es fundamental también saber cómo va a estar el tiempo el resto del fin de semana. Bueno, para ver y elegir también entre la multiplicidad de ofertas, qué es lo que hacemos. Para Villa Carlos Paz, mañana, este viernes, más que nada, 20 de mínima y 31 de máxima, lluvioso. Como todo en el sur del Valle de Punilla, porque San Antonio, Vialet Macé, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla, también va a estar lluvioso, al menos así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En San Antonio, con mínimas de 19 y máximas de 30. En Vialet Macé, Parque Siquiman y Santa María de Punilla, con mínimas de 20 y máximas de 31 grados. Lluviosos, pero con mucho calor. En la Cumbre, más al norte de Punilla, semi nublado, con 18 de mínima y máximas de 27, al igual que en los Cocos. En tanto, en Capilla del Monte, semi nublado también, con mínimas de 19 y máximas de 29 grados. Yendo para la capital provincial, el malagueño, primero, 21 grados de mínima y máximas de 31, con el cielo, con probabilidades de lluvia, por supuesto. Y en Córdoba, capital, también lluvioso, con mínimas de 21 y máximas de 32. Y ahora sí, vamos a ver el extendido el fin de semana, a ver cómo va a estar el sábado en Carlos Paz. Bueno, lluvioso también, en un 60% de probabilidades. Así que, va a haber tormentas dispersas durante gran parte del día, con mínimas de 18 y máximas de 26 grados. El domingo, también lluvioso, con mínimas de 20 y máximas de 27. Y el lunes, bueno, ya sin probabilidades de lluvia, con el cielo semi nublado y mínimas de 19 y máximas de 26 grados. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición. Y los esperamos mañana, como decimos siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. Muchísimas gracias, que tengan buen descanso.